Este, miren lo que se consiguió. No lo puedes poner ahí también. Yo la dejo. A nosotros nos hicieron muchos fraudes. Por décadas padecimos de fraude electoral, de todo tipo de fraude. Nos robaron la presidencia de la República. ¿Cómo no voy a denunciar? El fraude electoral. Sí se necesita la democracia. ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está el Tribunal Electoral? En este caso, ¿dónde está la Fiscalía Electoral? Porque ya hay una reforma constitucional que establece que es delito grave del fraude electoral. Pero si no hay denuncia, pues la Constitución, las leyes se convierten en letra muerta. Nada más que de esto, pues no habla el Reforma. Y otros medios. Este, el financiero. Están dedicados todos a hacer campaña a favor de los candidatos. En el caso del Reforma, su otro periódico es El Norte y tiene candidatos. Ellos imponen gobernadores. Entonces, ya basta. Que sean los ciudadanos. Es como lo que se está informando de que ya el INE está pensando en quitarle el registro a otra candidata, al gobierno de San Luis Potosí, de Morena. Eso es lo más faccioso que puede haber. El exhibir a un candidato en específico no beneficia directa o indirectamente al resto de los contrincantes y por lo tanto estaría usted violando la ley electoral. Beneficia a la democracia. Esto es bueno para la democracia. Y quedarse callado es el cómplice. Y peor, apoyar a candidatos que ofrecen migajas, dádivas, que están comprando el voto. Apúntele bien. Eso es una ofensa, es una humillación y es un acto totalmente antidemocrático. ¿Quién está financiando? ¿Cómo va a cumplir? Esto debería de ser motivo de una sanción, pero no hacen nada. ¿Quién está financiando?